Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sean todos bienvenidos a este capítulo de Colo-Colo 2006. Ese equipazo que a los que nos gusta el buen fútbol nos enamoró arrancando ahí el nuevo siglo. Y qué buen invitado tenemos, claro, el técnico de ese Colo-Colo, el señor Claudio Daniel Borghi. Vichy, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te va? Bien, Coque, todo bien. Pensé que íbamos a hablar de Mozart, pero bueno... Dijiste, se me complica, ¿no? No, eso puse bastante, debemos decir. ¿Viste la película de Amadeus? No. No la he visto. ¿Buena? Sí, tenés que verla. Yo, de hecho, estábamos hablando fuera de micrófono y tú me decías, vámonos acordando porque yo no tengo buena memoria. A mí lo que me pasa con ese Colo-Colo es que me pierdo porque antes se jugaba Sudamericana el segundo semestre. Y Libertadores el primero. Exacto. Y tú arrancas ese periplo en Colo-Colo, después de Ricardo Dabroski, un Colo-Colo que venía recién juntando algunos jugadores de inferiores, con algunos refuerzos que en aquella época habían llegado, que era como... ¿Qué pasa? Y era porque en aquel momento no había tanto dinero. No, no había Lucas. No había Lucas, Cajarabilla, el Carucha Fernández. Salieron algunos de casa. Y me acuerdo de un equipo que prácticamente salía de memoria porque tú arrancas el 2006, entiendo, con Valdivia, por ejemplo, y arranca la Sudamericana ya sin él, ya estaba vendido. Y aparece este Colo-Colo de la Sudamericana con un esquema especial, no es tan normal. O sea, jugar contra Central hoy día es muy típico, pero este jugaba con dos medias puntas y un 9 porque no eran extremos. Y me acuerdo a nivel prensa, porque siempre a medida que ibas consiguiendo cosas, resultados, siempre como que te achacaban así como una rabieta de Claudio Borges cuando pedía algo, porque era una dirigencia media especial. Y me acuerdo que esta primera, entre comillas, rabieta, era súper futbolística. Yo necesito al Calule Meléndez. Y me acuerdo de un Colo-Colo ganando 5-3, 6-2. Tipo Unión Española ahora, ¿viste? Claro, estaba descompensado ese equipo, sentías tú. Sí. Pues déjame contarte algo que arranca un poquito antes, que yo pocas veces lo conté y poca gente lo sabe. Yo no sé si es interesante o no, pero en aquel momento teníamos nosotros con Hernando Torres ventajas y desventajas de llegar a Colo-Colo. Teníamos un gran contrato en la Universidad de las Américas. Sí. Y teníamos oferta de diferentes clubes para trabajar y nos pagaban muy bien ahí. Estábamos cómodos, hicimos un buen trabajo, tuvimos cuatro años. Y hablando con el nano, digo, mira, la única forma que nosotros nos vayamos de esta buena pega es que nos llame Colo-Colo. Y la pregunta estaba si Colo-Colo iba a querer un cuerpo técnico que venía de una universidad. No veníamos de ningún lado especial, habíamos estado en Audax. Pero ya había pasado. Sí, habíamos salvado al equipo del ascenso, que era el objetivo. Y después nos poníamos a charlar, ¿no? Dicen, nos llamarán, nos lo llamarán. Hasta que llega esta oportunidad de dirigir. También con inconvenientes, porque yendo a la casa de George Garcelon, donde nos esperaban para firmar el contrato, previa a una entrevista con algunas personalidades que en ese momento tenía Colo-Colo. Te acuerdas que tenía dueños, pero no tenía dirigencia, tenía un consejo. Escuchamos a Milton Milla en la radio y decía que se había caído lo de Borgui y había surgido una posibilidad de que Meniquetti trajese otro entrenador. La flauta, dijimos nosotros. Paramos, ahí va el niño gol, el cabezón, Saavedra. Ah, sí, Saavedra. Paramos el auto y digo, vamos a tomar un café, hasta que no se asegure esto, de que no vamos a ser locos de presentarnos. Y ahí llamaba George Garcelon y nos dicen dónde estaban. Claro, están atrasados. Digo, no, escuché, no, 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 si esto ya está, hubo la posibilidad, pero en aquel momento Meniquetti tenía mucha influencia en Colo-Colo. Y bueno, y firmamos. Y cuando firmamos el contrato, bueno, los objetivos no era ser campeón, los objetivos no eran Copas Internacionales, porque teníamos un gran inconveniente, no había dinero. Y Colo-Colo estaba por, no sé, en el porcentaje, pero estaba con posibilidades de quebrar por segunda oportunidad. Entonces ahí, bueno, era todo un tema de qué armábamos y cómo lo armábamos. Entonces teníamos, y acá voy a la ventaja que teníamos con el Nano, es que los dos habíamos trabajado mucho tiempo en cadetes. Entonces conocíamos a todos los jugadores. Porque digamos que, estoy revisando aquí, quería un equipo ofensivo. Claudio ya había mostrado en Audax algunas cosas, tú tenías que salvarlo del descenso, tú tampoco eras ir todos para adelante. No, es que íbamos todos para adelante, ese era el problema. Claro, te hacían gol atrás. Y cuando uno dice, bueno, pero José Luis Jerez, Benjamín Ruiz, Héctor Mancilla. Bueno, conocía a los de abajo, a los muchachos que estaban en divisiones menores. Y bueno, esto ya es camino al tetracampeonato, que se da justo con el tema de la Copa Sudamericana, entre medio. Y yo me acuerdo lo del Calule, porque arranca el torneo, y ahí es donde yo me pierdo, porque Héctor Mancilla alcanzó a jugar alguna fecha y te lo venden. Sí. Se tuvo que ir. Sí, claro. ¿A dónde? No, no, se tuvo que ir porque... Había que hacer caja. No, y había tenido algunos problemas internos. Entonces, era una forma de salida. Y se fue a México. Y le fue bien y ganó muchas lucas. Cosa que con nosotros no iba a hacer. O sea, podía andar bien, pero no iba a ganar lucas. Y ese era el problema que teníamos nosotros. Es que los jugadores que andaban bien, sabíamos que era inevitable que se fueran. Primero, por el deseo del jugador de aumentar su sueldo. Y segundo, por la necesidad de venta que tenía el club. El primer jugador que se nos va en la llegada nuestra se nos va a Valdivia, que se fue a Palmeiras. A Palmeiras, claro. Después de un gran torneo. Hizo un gran torneo. Y ahí jugaba Matías y Valdivia, con Chupete arriba. Jugaba a Fierro y jugaba a Jerez. También creo que jugó Vidal en esa posición. Pero Vidal aparece después. Yo me acuerdo que fue un gran problema, porque el chico Jerez, José Luis, con mucho respeto, le digo, me lo he encontrado muchas veces, se te lesiona en algún momento. Se lesiona. Y me acuerdo el pobre Álvaro Ormeño, perfil invertido. Digo pobre porque iba al sacrificio. Algunas veces invertiste con Gonzalo, pero Gonzalo era mucho más profundo. Gonzalo era un extremo hecho lateral volante. Y Álvaro Ormeño era un lateral con pasada. Entonces, por ahí, equilibraba un poco. Es que teníamos mucha fuerza por el lado derecho, pero por el izquierdo estábamos. No hay muchos jugadores zurdos. No. Entonces, bueno, Gonzalo fue, nosotros lo transformamos, porque él era un delantero y tenía que hacer toda la línea. Porque no teníamos al principio a Ormeño. Y acá voy a hacer una confesión. El cuerpo técnico anterior era Dabrowski con Ormeño, padre. Y vos fíjate que la honradez de Ormeño, padre, que ellos tenían en carpeta a su hijo, que estaba en Everton. Y él dijo, no, no lo podemos traer porque estoy yo, para pensar que yo estoy haciendo negocio con mi hijo. Y yo a Ormeño lo conozco más o menos, tenía cinco o seis años cuando lo conocí. Entonces, bueno, nosotros lo fuimos a buscar. Y el primer día que llega, puedo usar modismo chileno, ¿no? Por supuesto. Llega al entrenamiento y me dice, hola, tío, ¿cómo está? Digo, no, bueno, acá no soy tu tío, acá soy el técnico. Lo conozco, imagínate el tiempo que lo conocía. Y ahí el lado derecho empezó a equilibrarse y mucho. Pero por el lado izquierdo teníamos dificultades. Estaba Jerez, Jerez, Jerez o Jerez. Y todo aquel que poníamos era, como decirlo vos, con pierna invertida, mandando un poco de sacrificio. Y la línea de tres está hecha especialmente para que los dos volantes, laterales volantes, pasen al ataque. Y ocupen el ancho, ¿no? Que se vengan hacia adentro. Hoy día que se ocupa mucho que los extremos, perfil invertido para encarar hacia adentro. Como dijo el indio americano, vino a entender. O sea, pone jugar abierto para que después se terminen cerrando. Yo digo que el lateral volante tiene tres diagonales. Uno en el área propia, uno en el mediocampo y uno en el ataque. Después tienen que jugar abierto. Y bueno, ahí tuvimos dificultades. Tuvimos que empezar a inventar situaciones. Y el desequilibrio estaba, porque para mí los partidos se pierden o se gana el mediocampo. Y nosotros teníamos un mediocampo con sangüesa, pero necesitábamos a alguien más. Y yo me acuerdo que además la pelea, porque se traslada a la prensa a través de declaraciones y estuve repasando alguna y en el fondo tú dejabas entrever que, ¿qué me están diciendo estos que no dominan un globo en un ascensor? Porque en el fondo ellos decían, no podemos ir a gastarnos toda esta plata por Meléndez porque después no tiene reventa. Y tuvimos que luchar mucho. Y te voy a contar... ¿Tenía cuánto el Calulé? Treinta años. Entonces ya no se podía revender, entre comillas. No, sus rodillas estaban peores que las mías. Y yo digo, mira, digo, consígame él. Él estaba en Argentina. Digo, consígame el teléfono del Calulé que quiero hablar con él para ver si quiere venir. Yo siempre tomaba esta precaución. Yo decía, Coque, queremos a Coquevia. Bueno, sí, pero ¿quiere venir o no quiere venir? Porque si no, no gastemos bala. Y me consiguen el teléfono del Calulé. Y yo me reía mucho. Se ríe todavía Calulé porque lo cuento. Llamo a la casa del Calulé y había una contestadora automática. Entonces decía, hola, en argentino, ¿no? En este momento no te puedo atender. Llámame más tarde. Entonces, digo, escúchame una cosa. Digo, ¿Calulé está casada con Argentina? No, es un señor de Calama porque me... Digo, está confundido. Claro, la contestadora tenía la grabación de la gente que le arrendó a ellos. Bueno, llamé cuatro o cinco veces y después me atiende una mujer. Y me dice, hola, sí, ¿qué necesitas? Esa es la mujer del Calulé. Y, bueno, ahí con Calulé fue muy cortito. Digo, mira, Calu, te necesito. Y me dijo, sí, bicho, yo voy. Aparte, mucha gente, ¿sabes que Calulé fue formado en Colo-Colo? Claro, después terminan cobrelo. Y dejado libre. Es otro tema. Y después está la discusión de que pase el examen médico. Claro. Entonces Roberto Llanes me dice, bueno, este güey no pasa nada. Es una foto carnet, no hay rodillas en ninguna de las dos piernas. Y, bueno, ahí tuve la conversación con los dirigentes de decirle, mire, hay jugadores que usted no va a vender nunca. Moisés Villarroel no lo va a vender. Calulé no lo va a vender. San Huesa, quizás. Pero son inversiones. Son inversiones importantes y son aquellos jugadores que te van terminando formando el plantel y te dan un equilibrio del equipo. Y, de hecho, si la gente de Colo-Colo quiere averiguar, que pregunte quién son los tetracampeones. Claro. Que no son todos y que son muy pocos. Y son los jugadores, no voy a ser injusto, que no se podían vender. Riffo, otro más. Riffo. Bueno, a Riffo lo conocemos con el ano de muy chiquito. Me acuerdo una vez, tenía 16 años, 17 años Riffo. Y se habían operado las dos rodillas juntas para ahorrar tiempo. Yo era técnico de cadete, pero no de primer equipo. Y lo fui a ver a la clínica y lloraba, porque es una operación de tendón rotuliano muy dura. Y nosotros sabíamos, bueno, el nano Torres sabía perfectamente cómo llevar a cabo su entrenamiento para que él tuviese un buen rendimiento el fin de semana. O sea, cuando el martes o el miércoles que hacían, o a veces el lunes si jugaban el sábado, pero el entrenamiento, el tipo que se dice en el regenerativo para sacarse el partido de encima, ¿o usted tenía más gente de repente adentro que en la cancha? Él tenía... Riffo podía haber sido ciclista. Claro. O sea, llevaban cargas especiales. Porque hacía todo, sin impacto se le dice, ¿no? Sin golpear. Y Calule, Calule, Calule cogía hasta durmiendo, o sea, y Riffo también. Y Riffo tenía un plan de entrenamiento propuesto por los médicos y el profe de entrenar de lunes a jueves o a viernes, dependía en bicicleta, en gimnasio sin impacto. Y después, uno o dos días se incorporaba al entrenamiento general. Para mantener la capacidad heroica. Sí, es que ahí manteníamos, no teníamos otras máquinas, ¿no? Porque hoy hay máquinas... Ahí de todo se puede entrenar en piscina. Sí, sí, y se puede tener alguna burbuja donde vos corres, pero no todo el apoyo del cuerpo va a la transferencia del piso. Y así fuimos armando y rearmando, inventando, porque sabíamos que vendían y sabíamos que teníamos que ir a buscar. Pero no por las mismas lucas. Claro, era que quedara caja. De hecho, entre que se va a Mansilla, venía Alexia a préstamo, que fue, entiendo, el segundo semestre, si no me equivoco. Ahí me mataste. Sí, entiendo que sí, porque después aparece el Calule, se equilibra ese medio campo, estamos hablando de tres en el fondo, dos en el medio, esos dos en el medio. No había tanta mixtura, Sangüesa era el que más sacaba la pelota limpia. No es como hoy, que tiene que llegar al área, aunque igual lo hacía, pero los laterales, volante, eran punteros. Sí. Matías Fernández, que se hacía cargo de todo, y Alexia con el chupete. Exacto. Y Alexia no siempre titular. Claro. Era muy jovencito. Yo me acuerdo que el primer día que llegó Alexia se puso a luchar con mi hijo, con Pipo, y Alexia tenía 16 años. Mi hijo es menor, pero... El racquista, por encima. El reglote de físico, y se pusieron a luchar, jugando, ¿no? Y yo dije, bueno, ahí dije, bueno, no trajimos un refuerzo con mucha experiencia, ¿no? Y con nosotros jugó, pero no fue titular en todos los partidos. Llega el calule y se empieza a equilibrar, a Colo Colo le empiezan a hacer menos goles. Salen los campeonatos y aparece esta Copa Sudamericana. Y esta Copa Sudamericana, ¿ustedes la arrancaron como... Así como mirándola si podemos ser campeones o partido tras partido? ¿Era un buen tema económico, considerando el estatus del club? Sí, había situaciones que teníamos que manejar. Porque nosotros tuvimos un partido muy importante en Venezuela. Sí. Que en realidad no se jugó en Venezuela, se jugó en Colombia. Ah, verdad. Porque había problemas en Venezuela. Que ahí fue donde Alexia hizo tres goles. Si mal no recuerdo. Me parece que sí, me parece que sí. Y ahí también zafamos, porque podemos haber quedado eliminados mucho antes. Pero también teníamos la situación de... En aquel momento estaban los mexicanos, por ejemplo. Claro, los mexicanos te llevaban... O sea, entre que te venían a jugar. Tenían planteles competitivos. No es como hoy día, que yo encuentro que se ha caído mucho la liga mexicana. Eran muy competitivos. Y además de repente miraban para el lado y si te gustaba uno de los jugadores... Te lo compraban. Y además el desgaste que significaba ir a México, ¿no? Porque vos te vas a Ciudad de México son 12 horas. Buen pique, claro. Ah, pero de México tenés que ir a Toluca, o tenés que ir a Torreón, o tenés que ir a Santos. Entonces, cuando tenés un plantel limitado en cantidad de jugadores, ya ahí se hace problema. De hecho, tuve una discusión muy grande entre la semifinal y la final. Porque nosotros clasificamos en la semifinal, clasificamos allá. Claro. Y los jugadores querían volver para jugar el campeonato porque estábamos peleando también el campeonato. Sí, claro. De hecho, está en Chamé jugar con la U. Claro, entonces yo digo, no, no, vamos a viajar 12 horas, jugar un partido, después viajar otras 12 horas, y después volver y otras 12 horas, porque es una locura, es un desgaste muy grande. Pero en aquel momento fuimos con lo mejor a... Bueno, en realidad fuimos con lo mejor a la Copa Sudamericana y el campeonato nacional lo jugaron muchos cabros jóvenes, ¿no? Y sacaron muy buenos resultados. Hicieron bien, ¿eh? Lo que nos permitió también a nosotros pelear el campeonato en Chile. ¿Y en qué momento? Porque yo me acuerdo perfecto, esa Copa Sudamericana a uno le cuesta de repente recordar algunos partidos, pero parte con Guachipato. Sí, y casi quedamos fuera. ¿Por nada? Sí. Y uno se va quedando pegado, ¿por qué? Porque uno va viendo videos con el tiempo. Y está esa gran jugada de Matías Fernández, Raona para el chupete, y el chupete que se le va un poquito ancho. Pero ahí ya Colo Colo mostró cosas interesantes. Oye, este equipo tiene mucha dinámica, va muy bien al ataque, tal vez le falta apretar algo atrás, alguna tuerca, pero va bien. Avanza con Guachipato. Y yo creo que donde explota, porque ir a jugar a Argentina contra un equipo incluso de la B, es duro. Y van a jugar contra gimnasia. Y el paseo fue... Para mí es el mejor partido de Chile, de Colo Colo. Lejos. Fue un paseo que, de hecho, los comentaristas argentinos decían... No, Gulli terminando el partido, Gullián y Preto me dijo, bicho, qué equipo que tiene, si nos pegaron un baile bárbaro. Bueno, el tema está en que nosotros, en el partido local, alguien de Tribuna Andes tiró una botella. Sí, claro. Y esa botella de agua significó que nos suspendieron el estadio y tuvimos que jugar en el Nacional. No sé si te acordás, yo me voy acordando de cosas. Yo después del partido dije, está bien que nos suspendan y está bien que nos quiten los puntos, porque ganábamos fácil el partido local. Y fue toda una epopeya ir a Argentina. Yo nunca vi un despliegue policial como el que tuvimos nosotros. Está un clima muy tenso y no sé por qué. Es que, bueno, la botella esa... Generó, calentó. Habían dicho que... Y gimnasia no había participado de finales o de campeonatos. Yo creo, sin miedo a equivocarme y siendo muy respetuoso, creo que gimnasia nunca ganó un campeonato en primera división. No, no. De hecho, está esa anécdota que llegaron al partido final y no pudieron. Claro. Entonces nosotros... Me acuerdo yo que estaban paseando los hijos del general Cordero. ¿Te acordás un general? Que yo soy amigo de los hijos. Y estaban en Buenos Aires y dicen, si pudieron ir al partido. Digo, no, no hay billete, no hay boleto para entrar a la cancha. Y nos reíamos porque el enano dice, pero hagan utilería. Bajamos en la cancha, usted agarra los bolsos de utilería, se meten con el utilero y tienen que ayudar. Claro. Ya, dijeron. Y hicieron un despliegue policial muy grande. Yo hablaba con la policía y me dicen, Vichy, esto está bravo. La cancha llena, no había gente de Colo-Colo, salvo los corderos y algún dirigente de Colo-Colo. Ingresamos, bueno, yo conozco la plata, entonces ingresamos por un lugar descampado, un lugar que yo digo, ¿dónde nos llevan a estos compadres? O sea, ¿dónde nos van a meter? Y ese fue un partidazo. Ese fue para mí, viendo el partido, yo digo, no, esto fue... Un baile, ¿eh? Un baile, un baile. Y mucho respeto de parte de ellos, pospartido. En el partido no te querían matar. No, o sea, de hecho, tiraron un par de patadas. Pero además, este era un equipo que tenía algunos bravos, David Enrique, Calule Sanhuesa, pero el resto, vamos a jugar. Ah, Matías le pegaba ahí una patada, se volvía a parar. El Chupete le pegaba otra patada, se volvía a parar. Sí, no, no tenían, no teníamos problema en eso. Incluso Calule hacía muchas faltas tácticas, como se dicen. Pero no, Calule entraba fuerte. Yo contra Calule no he jugado tanto, pero yo encontraba que hay dos jugadores que tienen una fuerza tremenda en los brazos, y esto, cuando yo me metí a jugar con ellos, Calule Melende y Marcelo Peña, ¿te acordás, Marcelito? Perfecto, claro. Esos compadres te agarran, te agarraban y te lastimaban, tienen una fuerza tremenda. Entonces hay muchas mañas en el fútbol que no solamente es la patada. Y Calule fue en ese sentido muy especial para nosotros, muy, muy especial. Paseo a gimnasia, va avanzando con lo colo en la subamericana, y de repente empiezan los mexicanos. Sí. Entonces, Toluca. Con planteles, con planteles. Claro, importante. Bueno. Entonces, Toluca, altura, un pique largo, no sé qué. Claro, porque para ir a Toluca de Ciudad de México, ahí está Fierro, Fierro tiene... Ciudad de México y después otro viaje para allá. Tenés que ir en bus. Terrible. Y salir ya de Ciudad de México, posible. Tardamos no sé cuántas horas. Y la anécdota que hay ahí es que Matías Fernández ahí perdió... No veía nada. ...el ente de contacto. Claro. Menos mal no veía nada. Porque está Fierro y se ríe. Todos los buenos buscando el ente de contacto en una cancha de fútbol, imposible. Imposible, ¿no? De hecho, yo me acuerdo del relato de Mariano Clos, que decía... ¿Qué pasa? Le preguntaba al de la cancha. No me acuerdo si era Tití Fernández. ¿Qué pasa? No, lo que pasa es que ha perdido el ente de contacto Matías Fernández. Entonces, cuando hay tiro libre, dice... Este cierra un ojo y la clava al ángulo. Cuidado, Matías. Y se la pone al ángulo. Partido brutal. Partido lindo. Partido lindo y... Y bueno, fue un partido que quizá nosotros teníamos que haber hecho más goles. Sí. De alguna u otra forma. Pero bueno, el equipo jugaba siempre igual. Yo hay algo que no me puedo quejar del equipo. No tuvimos grandes variantes en juego con equipos grandes, chicos, regulares, malos. Jugaban siempre igual. Siempre igual. Y la propuesta era de Colo-Colo. Podíamos ganar o perder. De hecho, lo hicimos. Pero no hemos tenido cambios. El partido para mí, el más importante que yo jugué, cuando perdimos con los mexicanos, acá contra las Chivas... ¿Con Pachuca? No, contra las Chivas. ¿No la final? No la final. El primer partido que yo juego. Ah, sí. Nos ganan acá 4 a 0, creo. 4 a 0, 3 a 0. Sí, fue como una derrota fea. Sí, fue mi primer partido. Internacional. Y después vamos allá y perdimos 5 a 3. Claro. De hecho, ahí nace un poquito esto de que con Calule se va a equilibrar. Claro, pero acá está la pregunta mía, Coque. Si yo cambio de esta goleada que nos pegaron en Santiago, cambio el sistema o la forma yendo a México, ¿qué piensa el jugador? Ah, este quiere perder por poco. Está nublado, no sabe qué hacer. Entonces yo digo, si cambio el sistema, doy un mensaje a los muchachos. Si no lo cambio, también doy otro mensaje positivo. Y vos decís, ¿perdimos? Sí, pero ahí se viste que los técnicos decimos, perdí, pero estoy conforme porque el equipo hizo lo que yo pretendía que hiciera. Y yo creo que esa fue una señal muy importante. Y después la llegada de Calule ya nos dio un equilibrio donde seguimos jugando igual con mejores resultados del mediocampo. Y ahí ya se hizo automático todo el juego. Y estábamos en Toluca, Vichy, y después viene el partido de vuelta. Tú, toda tu vida, enganche, mucho más cercano al talento que a la batalla, ¿tú habías visto algo igual? Porque yo vi, cuando me preguntan, oye, los mejores jugadores chilenos, ¿qué viste? No, bueno, Alexis, Bravo, Vidal. Yo no vi en canchas chilenas algo como esa campaña de Matías Fernández. En el nacional no se la podían quitar. Difícil. ¿Iban de a cuatro? No, difícil verlo. Yo digo que yo creo que no es especialista dentro de la cancha. Y digo que de área a área, o 25 metros, si querés, somos todos parecidos. Podemos hacer todo más o menos lo mismo. Ellos traen a vos o me la das a mí, hacemos una pared. Pero cuando se van achicando los espacios, ahí ya es más difícil. De hecho, no sé si es bueno decir que jugó Colo Colo anoche y no pudo romper una valla, o dos vallas, o tres vallas de jugadores peruanos. Porque cuando quedaban 25 metros se nula la idea. Se acaban. Ahí sí son los especialistas. Y este pibe, Matías, pibe de, lo digo con respeto, ¿no? Es un buen raro. Primero porque no protestaba nunca. Bueno, si hay que entrenar, hay que correr, nada. Perfecto, o sea, no tenía lío fuera de la cancha. No tenía nada. ¿Dónde está la trampa de este jugador? No, y después sabe que el tema es que, y esto la gente lo tiene que saber, es mérito evidentemente de Matías, pero es mérito de todo el plantel con Matías. Porque Matías necesitaba estímulos afectivos. ¿Sí? O sea, si se calentaba en una porque la perdió. No, no, es que no se calentaba. No, digo el calule, se calentaba porque la perdió saliendo y lo puteaba o lo mataba. Lo mataba, no, pero jamás. Jamás lo hacía. Jamás lo hacía. Fue de los pocos jugadores, y está Fierro ahí que me lo puede, que lo alentaba, el equipo le cantaba en el bus. Perfecto. Matías. Entonces Matías necesitaba esos estímulos y lo hizo el plantel, lo hizo el cuerpo técnico. Y era una cosa de loco. O sea, vos decís, ¿qué va a hacer este jugador? O sea, arrancaba, le hizo un gol creo que a O'Higgins. O'Higgins, que se lo pasó a todo. Cuando la termina picando, se lo pasó a todo. Sí, se lo pasó a todo con una potencia, y no solamente potencia, sino habilidad, y llegando al área ya sabiendo qué iba a hacer. Hizo también un gol muy lindo en Portomón, donde Vergara era arquero, le pateó de media cancha. Sí, por arriba. Que cuando pateó, vos decís, ¿qué hizo? Donde la tiró. Y la tiró al ángulo. Entonces él tenía esas cualidades que a nosotros nos hizo muy importantes. Claro, el problema es cuando se va. ¿Qué hacemos? Vos decís, ¿y ahora de qué me disfrazo? Claro. Pero el equipo ya estaba armado, y si vos te ponés a fijar, se va Bravo, se va Valdivia, se va Matisse, no todos juntos. Pero después ya se va Chupete. Después se va Fierro, antes se va Chupete. Entonces era rearmar todo el tiempo las situaciones que iban. Hasta el colombiano André González se fue. Sí, pero tenía posibilidad de compra. Gran cabro, buen jugador, gran cabro. De hecho, cuando él se va, un poco medio que aparece lo de Vidal, ¿o no estoy medio corto atrás? Sí, mirá, nosotros, yo Vidal lo conocía de chico. Vidal siempre tuvo un temperamento muy fuerte, de poco caso a su alrededor. Y yo usé una táctica bastante, a mí siempre me dio resultado, porque yo junto a los mayores, a los grandes. Y Vidal estaba ahí, ¿eh? O sea, no es que Vidal no estaba, Vidal estaba ahí. Entonces, los jugadores somos muy complicados cuando alguien no cumple con las normas tácticas en la cancha. Pero, ¿qué hacer? Entonces, yo junto a los grandes digo, tenemos que buscar un central. Se fue un central, tenemos que buscar a otro. Yo esperando respuestas. Y todos me dicen, pero está Vidal. Ah, digo, está Vidal, yo lo pongo, pero no lo hueven. Claro. ¿Sí? O sea, ellos propusieron a Vidal, nosotros lo teníamos, por supuesto, en el plantel. Yo lo pongo, pero no lo hueven. Y ahí arrancó Vidal. Arrancó de central, arrancó por izquierda. Yo apenas jugó, me tiré la patria a decir que iba a ser el mejor libro del mundo. Cosa que nunca jugó de libro, una sola vez conmigo. Pero, digamos que no jugó de libro, pero se entendía. Porque el libro, uno lo... No, es que el libro jugó hasta los 90 años. Claro. Tal vez termina ahí. Sí, sí. Hoy esta posición es que para mí, en su juventud, podía explotar muy bien, pero hoy ya se hace un poco más difícil. Bueno, son decisiones de él y del técnico. Y ahí fuimos armando. Y después vino Bieler, vino... Caneo, me acuerdo. Caneo, vino el Grillo, Vizcazacú, vino Giovanni Hernández. Entre otros, no me acuerdo de todos los... El orden en que vinieron. Ahora, Vichy, porque... Y para ir cerrando, porque este tetracampeonato... Porque el Colo Colo 2006 es la guinda de este tetracampeonato. Y uno dice... La típica, cuando uno lo ve afuera, sí, bueno, acá es más fácil. Uno llegaba a otro y ganaban igual. Bueno, no es tan fácil llegar y ganar. Hácelo, sí. Claro, como dices tú, hazlo. Pero... ¿Y qué cresta faltó ese 2006 para...? Porque en el fondo uno también siempre ha sido despectivo con los mexicanos. En aquel momento, hoy mucho más, la liga para mí es hoy día cualquier cosa, pero en aquel momento era un equipo súper competitivo. ¿Y qué faltó? Porque con Pachuca fue un arranque, una reconversión que tal vez los pilló corriendo para atrás y de repente se te fue un título... Es raro cuando el mejor equipo no lo gana. Ha pasado, pero... No sé si mejor equipo, mejor plantel, creo que tenían ellos. Tal vez más vistoso. De hecho, Álvarez, la cachabacha, estaba en la banca. Dentro después. Dentro después. Y la cachabacha con nosotros quisiera titular todos los partidos. Seguro. Mirá, yo no sé si había nacido, pero en el 85, yo tuve la suerte de jugar una final del mundo de clubes. Sí, señor. Nosotros ganábamos 2 a 1, faltando 15 minutos. Sí, el técnico tenía la posibilidad de sacar a un delantero, o nosotros jugamos contra él antes. Claro. Y cerrar el partido. Y no lo hizo. Nos empataron, fuimos a Largue y perdimos por penales. Claro, han pasado muchos años. Yo era pibe. Y cada vez que nos juntamos a aquel plantel, para que te des idea, yo tengo casi 60 años, era el más jovencito, yo tengo un compañero de 75 años, y los viejos me dicen, nos perdimos a nuestra forma, como ganamos mucho a nuestra forma, porque ese equipo tampoco cambiaba de sistema, cambiaba de forma. Si el técnico hubiese sacado un delantero o dos delanteros, bueno, en aquel momento eran dos cambios, quizás ganábamos, pero hubiésemos estado conformes nosotros, ¿no? Y yo entiendo que los títulos son importantes, pero vos fíjate que nadie habla de la Copa, vos hablás de equipo, no hablás de triunfos. Entonces cuando vos hablás de, no sé, cuando yo escucho hablar del Valleo Azul, no me dicen salimos campeones, me decían, ¿cómo jugaban? Jugaban bien, y estaba este, y estaba el otro. Cuando yo escucho Colocó los 73, no me hablan de que en Independiente hubo un empujón al gringo Néfi y lo metieron al arco. Para los más jóvenes, no ganó nada la Católica del 94-95, y todos se acuerdan de Bonosito Acosta. Por supuesto. Bueno, la Católica jugó con un Sao Paulo que era la final, ¿te acordás? Claro, de la Libertadores. Bueno, era una cosa... De loco. No le ganaban ni con 20, eso bueno. Entonces, quizás, si yo hubiese sacado dos delanteros, teníamos uno, que era el Chupete. Teníamos Fierro, teníamos a Valdivia, teníamos a Matías. Quizás hubiésemos ganado, pero... Saco uno, pongo un ladrillo en la pared, y a lo mejor gana, pero... Exacto, pero no es la forma. Y yo, a veces, tengo discusiones, porque para mí ganar no es lo único. No es, o sea, hay que ganar... O sea, cuando alguien dice un partido de vida-muerta, me enojo un poquito. Era un partido de fútbol. Sí, recuerdo la fiesta, cómo estaba la cancha, era maravilloso. Pero ese es el primer motivo. Y el otro es que perdimos nuestra localía. Claro. Por un... La Fonda Nacional. ...que tiró una botella. Y nosotros teníamos un plantel... Si vos te fijás en las formaciones, el plantel era corto y el plantel era único. O sea, teníamos uno o dos suplentes, tres suplentes, pero tampoco teníamos una cantidad de jugadores importante. El partido más difícil que hubo, para mí, fue contra la Universidad de Chile, cuando ganamos por penales. Claro. Donde a Salas se le va un cabezazo en el segundo palo. Si no, lo perdemos. Bueno, entonces, no sé, a veces ganar y perder, para mí, es importante. Pero yo me quedo con historias de equipos, más que con títulos. Ese equipo fue el tetracampeón. Sí. Y nadie ve las copas, ¿eh? No, sí. Nadie ve las copas. Tienen la historia de lo que hizo el equipo. No sé, ese es a veces mi pensamiento. Si vos me decís, fuimos campeones, y vos decís, pero, Vichy, ¿cómo formaban? Bueno, éramos dos líneas. De cuatro, un enganche y un solo punto. Exacto. Bueno, no estoy en contra de eso. No, no, pero, tema forma tuya. Pero cuando ves fútbol y ves cómo te juega un equipo peruano viniendo a Colo-Colo, decís, te llevaste un punto. Sí, bárbaro. ¿Te gustó? No. No. Bueno, entonces esto es justo. Para mí el fútbol es un arte. Cada jugador tiene su especialidad. Bueno, Vichy, agradecido de tu presencia y seguramente la gente va a estar muy, pero muy feliz de haber analizado esta torta que es el tetracampeonato, pero con la guinda que fue ese 2006 de un Colo-Colo espectacular. Gracias, maestro. Un gusto, Boqui. Nos vemos en otra entrega de Archivos de Juegos. Chau, chau.